Hola, continuaremos con nuestro nuevo capítulo o nuestro nuevo video continuando al anterior en donde terminamos viendo las diferentes distribuciones donde terminamos viendo también que a quien compone linux como está constituido linux realmente, etc. así que vamos a ver en donde está GNU linux en este preciso momento no sin antes, quiero mencionarte que todas las distribuciones de GNU linux lo componen dos empresas por así decirlo, dos empresas, dos entidades realmente que la fusión de ambas componen a linux porque recuerda una cosa es linux que es el kernel, el sistema que me permite hacer la comunicación entre el hardware y el software, es la capa intermedia y el software quien lo provee, normalmente el software lo provee GNU vale, que GNU haciendo la fusión entre GNU y linux es lo que nosotros tenemos como las diferentes distribuciones GNU linux, vale así que hay que tener en cuenta eso una cosa es GNU que provee el software, provee la capa de aplicación y otra es el kernel y otro que es el kernel de linux que es el que provee la comunicación entre la capa de aplicación y la capa de hardware listo, así que para que lo tengas en cuenta entonces GNU es una cosa, linux es otra cosa completamente diferente y la fusión de ambas hacen lo que hoy llamamos distribuciones GNU linux listo, bueno ahora si, en donde encontramos nosotros GNU linux, en donde está realmente linux está en muchos lados encontramos un proyecto que se llama automotive grade linux que es todo aquellos dispositivos que están embebidos en vehículos como por ejemplo Tesla, como por ejemplo Audi, Honda, etc entonces linux está trabajando con ese tipo de empresas pues obviamente para brindarles a ellos una solución real de de autos inteligentes y de control inteligente ¿qué pasa? automotive grade linux es una pequeña distribución adaptada a los diferentes vehículos y trabajan de forma mancomunada pues para tener una distribución adaptada a sus diferentes vehículos porque sabemos que aunque se saca de producción mil, dos mil vehículos cincuenta mil vehículos pero después al otro modelo que se deben de adaptar esa distribución o ese kernel a ese tipo de vehículos entonces hay que tenerlo en cuenta aunque bueno acá tuve una pequeña equivocación Ubuntu bueno Ubuntu no Tesla utiliza Ubuntu así que te hagas una idea más o menos de que hasta dónde podemos llegar nosotros o hasta dónde puede llegar tu carrera profesional porque no solamente te puedes enfocar a nivel de servidores te puedes enfocar también a nivel de vehículos si sabes manejar linux a nivel profesional vas a poder pronto administrar un vehículo una flota de vehículos etcétera entonces porque vas a tener vas a necesitar conocimiento sobre el kernel sobre el cual está construido ese sistema operativo listo encontramos también que tiene un bueno vehículos súper sencillo encontramos una distribución que está desarrollando Samsung que se llama Tizen pues principalmente para abandonar la dependencia directa con Android y Tizen es un experimento no es un experimento pues no tan malo realmente pero es un experimento que está llevando Samsung y ya lo está empezando a utilizar en sus diferentes elementos como por ejemplo ya lo está utilizando en ciertos Smart TVs en ciertos dispositivos vestibles como por ejemplo no sé esto se llama Smart Watch entonces teléfono esto relojes inteligentes ese tipo de cosas ya lo está manejando Tizen que es una subsidia de Samsung y tiene GNU Linux vale entonces son temas que debes tener en cuenta entonces si es una nevera Samsung es muy probable que venga con Tizen si es una lavadora Samsung muy probablemente venga con Tizen si es un no sé un horno microondas Samsung lo que sea viene con Tizen entonces vamos a tener una un gran potencial o un gran crecimiento profesional por diferentes áreas que te quiera hacer eso ya hace parte del IoT donde vamos donde más podemos encontrar nosotros GNU Linux ya nos estamos dando cuenta que encontramos hasta nuestros electrodomésticos lo encontramos en nuestros vehículos realmente es temor es ciertamente temor por mi parte aunque no es tanto pero si es un poco el cual para mí Linux va a ser el futuro en el sentido de que se va a convertir en Skynet para mí eso va a ser muy probablemente va a ser eso así que aunque bueno la persona que construya este Linux y sea capaz de administrar toda esta cantidad de dispositivos pues es un tema que valdrá la pena verlo en su momento y no sé si estaré vivo en ese momento pues para verlo pero bueno continuamos Tizen es otro sistema operativo con CoreLinux pues para tener elementos de IoT como tal ¿no? en donde más encontramos a GenuLinux lo encontramos también en la Estación Espacial Internacional lo encontramos en la Estación Espacial Internacional encontramos Linux encontramos en la Bolsa de Valores también lo encontramos Linux en la Bolsa de Valores de Nueva York de Shanghai etcétera también encontramos Linux mucho de la switchería virtual que se utilizan en los grandes datacenters como los de Amazon como los de Alibaba como los de OVH como los de HostGator como los de GoodDaddy bueno todas esas grandes empresas que tú te puedas llegar a imaginar utilizan directamente Linux normalmente las empresas no lo sacan a relucir pero las que sí están abiertas como por ejemplo Netflix tiene su portal de Open Source ahí comenta cuáles son las licencias que utilizan para mostrar su sistema entonces acá encontramos que la NASA también está utilizando actualmente Linux pues para no pagar licenciamiento porque obviamente le sale mucho más rentable optimizar los recursos que tiene la Estación Espacial Internacional que utiliza cualquier otro sistema operativo ¿cierto? otro de los elementos que utiliza Linux es el gran colisionador de adrones en Suiza que también utiliza Linux utiliza una distribución llamada Scientist Linux que a su vez tiene como base el kernel o la distribución Red Hat ¿vale? así que estamos viendo que no estamos limitados Genio Linux no está limitado a cualquier elemento a cualquier computadora escritorio a un servidor a un data center no Linux está presente en cualquier lado ¿vale? entonces acá están viendo una que llama Scientist Linux que está enfocado a los temas de científicos como tal cabe resaltar que la distribución en Genio Linux tienen múltiples aplicaciones está la distribución enfocada para DJs está la enfocada para animadores gráficos está para los diseñadores está para los sysadmins está para los matemáticos está para los estudiantes está para los profesores bueno hay una gran cantidad de distribuciones enfocadas en cada una de sus funcionalidades es muy bueno realmente están traducidas en una gran cantidad de lenguajes así que es muy fácil de implementar en cualquier en cualquier lugar ¿no? bueno ¿en dónde más si podemos encontrar Linux aparte de nuestro smartphone el 90% del smartphone son Android así que es smartphone los grandes datacenters también son Linux el top 500 de los grandes servidores a nivel mundial son 100% Linux la NASA ya vimos que la NASA también utiliza Linux hoy en día también se utiliza un proyecto que es Networking Linux no recuerdo el nombre Open Network que que sucede ya con Linux ya se está metiendo al nivel de administrar esa sucería a nivel de core de cloud que pena como Amazon como te lo mencionaba Amazon Web Service etc entonces estamos viendo que poco a poco realmente GNU Linux está abarcando realmente todo y ahí es donde uno como que se preocupa realmente de que de que Linux realmente se convierta en el próximo Skynet realmente es un tema complejo que lleguemos hasta allá pero bueno la persona que tenga conocimientos va a poder hacerlo pero bueno entonces acá nos encontramos puede ser tú quién sabe tú dame la próxima Skynet entonces anímate entonces acá encontramos efectivamente Linux a nivel de redes dispositivos de redes como los Cisco la gran mayoría de Cisco los Access Point etc ya vienen con Linux incorporado los Fingers son Linux bueno entonces vas a poder ver que no estamos realmente limitados a ningún producto a ningún elemento los grandes portaaviones buques todo lo naval también está construido la gran mayoría se ha construido sobre Linux así que el límite realmente lo pone es el cielo para las diferentes funcionalidades que va a tener Linux encontramos los sistemas embebidos que es realmente un sistema embebido un sistema embebido es lo que te mencionaba con respecto a los automóviles con respecto a los IoT con respecto a los electrodomésticos ya están embebidos directamente como por ejemplo también los cajeros automáticos algunos cajeros automáticos tienen Linux entonces ya son sistemas embebidos y que pues obviamente son un poco más pequeños y consumen menos recursos que un computador convencional ¿no? Linux en la nube pues el 60% de las máquinas virtuales que están en Microsoft Azure son Linux gran parte de las máquinas que se encontraban en Amazon Web Service son Linux en Alevaba son Linux en OVH son Linux en HostGastor son Linux etcétera entonces vamos a encontrar que Linux está en la completa nube lo está administrando completamente así que muchas empresas le temen que no es que Linux es Open Source que XYZ sí pero es que Linux maneja el mundo así que ese temor ya se debe perder ok bueno entonces acá encontramos efectivamente donde encontramos Linux ok bueno en el siguiente video vamos a encontrar vamos a ver cuáles son las aplicaciones de desktop cuáles aplicaciones son de server lenguaje de programación y ciertas herramientas de paquetería o herramientas de paquetería como tal así que nos vemos en el siguiente video